La Junta presume siempre de anticipación, pero ahora, en el momento decisivo o en uno de los momentos decisivos, se toma su tiempo para decidir si adelanta o atrasa una hora el toque de queda y si blinda Andalucía de otras comunidades y de Portugal. En las situaciones difíciles se forjan las personas y en los terrenos escarpados los líderes y los gobiernos. Ya ha llegado el tiempo de tomar decisiones valientes y contundentes, como ya lo han hecho más de la mitad de las comunidades que incluso ayer, en muchos casos, celebraron consejos de gobierno extraordinarios. Pero en el eterno debate entre la salud y la economía, el gobierno andaluz busca el equilibrio que no le achicharre entre sanitarios, población y empresarios. Y eso es muy difícil, por no decir casi imposible. Con casi 2.000 ingresados en los hospitales y 600 más en la última semana, estamos a dos o tres semanas de que el sistema sanitario pudiera colapsar si no frenamos los contagios. Sobre todo si hay alguna posibilidad de evitar el confinamiento total, escenario cada día más cercano. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que recibimos a uno de los actores sociales más importantes en la gestión sanitaria, educativa y administrativa de la pandemia. Les hablo del sindicato mayoritario en el sector público, la central sindical independiente y de funcionarios, el CESIF, cuyo presidente en Andalucía nos visita. Con Germán Girela, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.